Tú con tus virtudes y tus defectos, experiencias e ilusiones, miras la vida y lo que sucede en ella de acuerdo a tus propias percepciones y preferencias. Cada persona construye su propia realidad. El día en que te experimentes en la vida desde tu verdadera esencia es porque ya te estás motivando desde el espíritu. Eso es autoconocimiento del propósito y un gran paso de evolución. Aquí de lo que se trata es de cómo te experimentas para trascender, de cuáles son tus hábitos y valores y si tienes clara la intención de todo lo que sucede. La mejor motivación personal es actuando desde tu verdadera esencia. Y cuando menos te des cuenta, ya estás construyendo una nueva versión de ti. Más experimentada, más amorosa, más estructurada, más madura y más sufrida. Pero con aprendizaje, has aprendido las lecciones. Por ello, ahora tus acciones deberán corresponder sincrónicamente a esa nueva versión. Entonces la fórmula no fallará. Nueva versión más nuevas acciones tendrá como resultado una mejor visión de tu presente, un propósito de vida más claro y una actitud más serena frente a tu verdadera esencia. Porque tienes derecho a un nuevo amanecer con infinitas posibilidades para mejorar tu vida. La experiencia en la vida te va iluminando el sendero. Vas viviendo el presente. Vas tomando conciencia de estar y de ser. Dar y expandir tus actividades, habiendo tomado conciencia de lo que eres o en lo que te has convertido, es un paso definitivo para tu evolución para tu evolución y para que los hechos fluyan a tu favor. Dar y expandir tus actividades, habiendo tomado conciencia de lo que eres o en lo que te has convertido, es un paso definitivo definitivo para tu evolución y para que los hechos fluyan a tu favor. Es un acto de sincerarse con uno mismo. No es necesario convertirse en mártir o en héroe para lograrlo. simplemente lo conseguirás en el preciso instante en que te des cuenta que estás siendo mucho más coherente en tu vida. Si piensas, actúas y sientes en un mismo sentido, tu propósito se empieza a clarificar. Si piensas, actúas y sientes en un mismo sentido, tu propósito se empieza a clarificar. Si piensas, tu vida empezará a fluir de manera positiva cuando lo que hagas sea el reflejo de la nueva versión que estás gestando. Tu vida empezará a fluir de manera positiva cuando lo que hagas sea el reflejo de la nueva versión que estás gestando. Tu vida empezará a fluir de manera positiva cuando lo que hagas sea el reflejo de la nueva versión que estás gestando. Tu mayor tesoro no es lo que almacenas, sino lo que das. Eso es lo que regresa a ti. Porque la vida es espiral. Porque la vida es espiral. Tú siembras, y a la vuelta del ciclo cosechas mucho más de lo que sembraste. Estás aquí. Tu mayor tesoro no es lo que almacenas, sino lo que das. Eso es lo que regresa a ti. Porque la vida es espiral. Tú siembras, y a la vuelta del ciclo cosechas mucho más de lo que sembraste. Estás aquí, porque de alguna manera has reconocido que hay creencias que te están limitando. Condicionamientos que te están frenando. Y lo más importante, y lo más importante, has tomado conciencia que eres capaz, y sigues creyendo en tus convicciones. Es decir, estás avanzando. Estás evolucionando. Estás aquí, porque de alguna manera has reconocido que hay creencias que te están limitando. Condicionamientos que te están frenando. Y lo más importante, y lo más importante, has tomado conciencia que eres capaz, y sigues creyendo en tus convicciones. Es decir, estás avanzando. Estás evolucionando. Comprometerse significa, abandonar el pasado que no te es útil, no rendirte, y no desistir. A medida que alcanzas, vas descubriendo otras, y sientes que estás creciendo. Mira el aspecto positivo de lo que ha sucedido. Querrás aprender más. Te internarás en tu vida interior, para saber más de ti. Pedirás apoyo moral o de conocimiento, a quien te da confianza, o a aquellos ángeles que Dios pone, en tu camino, en tu camino. Pedirás apoyo moral o de conocimiento, a quien te da confianza, o a aquellos ángeles que Dios pone, en tu camino. Pedirás apoyo moral o de conocimiento, a quien te da confianza, o a aquellos ángeles que Dios pone, en tu camino. Las circunstancias críticas en tu vida, son grandes maestros que te aportarán con el tiempo, fortaleza, experiencia y sabiduría. El verdadero fracaso consiste en no persistir, en desanimarse después de un error, en no levantarse después de caer. Existirán días en que las dudas te azotarán, y que los opuestos a tus ideales llegarán como verdaderas pesadillas. El futuro no nos alcanza, no es algo que llega, es algo que construimos, que creamos, es algo que traemos a la hora. El futuro no nos alcanza, no es algo que llega, es algo que traemos a la hora. Olvídate del pasado que no te funciona, es solo la estela que dejaste al avanzar. No te lastimes, solo suéltalo, y date otra oportunidad. No te lastimes, solo suéltalo, y date otra oportunidad. Sigue construyendo tu ahora y tu presente, y cuando menos te des cuenta, estás construyendo tu nueva versión. Y cuando menos te des cuenta, estás construyendo tu nueva versión. Y cuando menos te des cuenta, estás construyendo tu nueva versión. Estamos aquí para aprender. Siéntelo como el reto que te vas a proponer, para que tu nueva versión te haga feliz. Siéntelo como el reto que te vas a proponer, para que tu nueva versión te haga feliz. Podemos optar por seguir en la dualidad, dando prioridad a nuestros egos. O podemos elegir la unidad desde el espíritu. Es la unidad con el espíritu mayor, con el espíritu santo. El espíritu donde mora el amor absoluto. No te estoy insinuando. No te estoy insinuando, que abandones los beneficios del mundo material. Todos tenemos derecho a prosperar, a dar para recibir. Pero, si adoptamos una posición desde el espíritu, te aseguro que te reinventarás con el impulso que es. El impulso sagrado, que lo tiene todo. El impulso sagrado, que no tiene límites. Un abrazo totalmente reinventado para ti y para todos. Y hasta la próxima motivación. Si el contenido de este video ha sido importante para tu vida y proceso personal, me agradaría que hicieras un clic en me gusta. Te invito a que te suscribas al canal y lo sugieras a tus contactos y conocidos. Haz clic en la campanita para que te lleguen las notificaciones de los nuevos videos. Tu comentario es de gran valor, pues así podemos interactuar. Si deseas una consulta personal, sugerir un tema o te nace realizar una donación voluntaria, puedes escribir al correo miguelsejnawicomunicaciones arroba gmail punto com. Te responderé lo antes posible. Porque tienes derecho a un nuevo amanecer con infinitas posibilidades para mejorar tu vida. Gracias. Gracias. Infinitas gracias. 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 Gracias.